de la noche SF resultados para conocer más detalles de este proceso vamos con nuestro compañero Cristian Martínez que se encuentra en el campus central de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Cristian a esta hora se supone que a las veintiún horas se iban a conocer datos preliminares del conteo de votos ¿Qué está sucediendo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué te han contado las autoridades del Consejo Electoral Universitario? Adelante Cristian. Carlos buenas noches, bueno sin duda este estos datos debe revelar ya el Consejo Estudiantil Universitario se han atrasado debido a que en algunos centros de votación existió algún tipo de inconformidad en las mesas por lo que de nuevo se inició el conteo de los votos respectivos así también como la anulación del resto de papeletas que no se utilizaron y esto es lo que ha postergado o alargado esta esta situación no obstante ya se espera que el Consejo Superior perdón debo decir el Consejo Electoral Universitario deba presentarse a este lugar a la el edificio T9 de agronomía y pues pueda ya revelar los primeros datos que arrojan toda esta conteo de votos en los más de 20 cuerpos electorales o unidades académicas como podemos observar aquí afuera de la facultad de agronomía se encuentran estudiantes que colaboraron en todo este proceso en los tres días de elecciones así como ex dirigentes estudiantiles de la asociación de estudiantes universitarios que al presentarse a este lugar acuerpan estas elecciones y dan pues su voto favorable como se ha catalogado en un día histórico también en algunos vehículos y un poco más lejos de este lugar se encuentran los representantes de cada planilla quienes pues ya se han hecho presentes aquí para conocer también la situación y los datos que puede revelar el Consejo Electoral Estudiantil vemos ahí como ya algunos medios digitales abordan a una de las representantes de la planilla 2 y también en estos momentos vemos como el resto de personas que han colaborado y apoyaron en esta elección bajan de este vehículo se ha convocado a las partes así como a los estudiantes a presenciar estos resultados de la planilla no obstante la mesa que estaba en el interior de este edificio fue la que presentó algunos problemas algunas discrepancias discrepancias debo decir por lo que pues de nuevo se debió de efectuar el respectivo conteo ya también en este lugar se tiene todo listo todo preparado para poder dar inicio con estos datos que deberá de revelar el Consejo Electoral Estudiantil vemos que ya ingresó la presidenta de este consejo y vamos a tratar de abordarla para preguntarle acerca de otros detalles como la demora o si ya se han contabilizado la mayoría de los cuerpos electorales o de las unidades académicas también es en este lugar en el auditorio de los mártires universitarios donde se va a efectuar esta esta estos datos que se deben de revelar estamos con Valesca García Contreras debo decir bueno usted que nos puede informar ya acerca se tiene todo preparado pues para poder revelar estos datos la planilla ganadora que el próximo 18 de septiembre ocupará la dirigencia de la EU pues tenemos un sistema para que suba periódicamente los resultados de cada unidad académica hay una página en internet también donde se subirán los datos y en cuanto cierren todos los centros de votación ya el Consejo Electoral procederá a determinar los ganadores por unidad académica y posteriormente pues la planilla ganadora se puede creer de existir algún empate se puede ir a una segunda vuelta antes del 18 claro si hay empate hay segunda vuelta pero para ganar no es mayoría absoluta entonces un voto hace la diferencia para determinar una planilla ganadora buenísimo más o menos a qué hora se estará ya revelando estos datos si aún hay bastantes centros de votación que no han cerrado pues hay yo creo que después de medianoche no le puedo decir la específica pero probablemente después de medianoche podría informarnos mediante qué situaciones o qué entidades se va a poder revelar esto se va a tener un facebook live se va a tener alguna cuenta donde pues la gente pueda también seguir esta situación si como le digo ya está habilitada una página en internet del consejo electoral donde se subirán los resultados sin embargo todavía no se han empezado a subir resultados entonces en cuanto se empiece se divulgará la página bueno muchas gracias a la presidenta del consejo electoral universitario y de estas elecciones seis instituciones le dieron cobertura a las mismas mediante como observadores y hablamos de el instituto de derechos humanos de la universidad de san carlos la oficina de los derechos humanos del arzobispado de guatemala así también como el consejo del antiplano la oficina del alto comisionado de los derechos humanos brigadas de paz también en acompañamiento internacional la coprede y la procuraduría de los derechos humanos esta es la situación ven que hay que se vive aquí en el interior de la facultad de agronomía que estamos a la espera de conocer los resultados de la planilla ganadora que el próximo 18 de septiembre ocupará la presidencia de la asociación de estudiantes universitarios oliverio castañeda de león con esta información regreso con ustedes a estudios centrales cristian una pregunta qué incidentes o qué otros incidentes se han registrado en otros de otras facultades y escuelas de la universidad de san carlos a este momento y si se tiene algún número de la participación de estudiantes si aún no se contabiliza el número total de estudiantes como logramos escuchar desde la presidenta de este consejo electoral universitario pues no es por por cantidad de votos sino por el ganar en los centros de votación en los cuerpos de votación o en las unidades académicas si en este lugar en esta facultad de agronomía que sólo hay una mesa si en esta mesa salen 100 votos de una planilla y 99 de la otra se contabiliza la planilla que tuvo 100 votos como la ganadora entonces ella gana un cuerpo electoral este cuerpo electoral de agronomía así es como se se está calculando y pues ya se especula algún tipo de información acerca de los ganadores no obstante debemos esperar a que el consejo electoral universitario se pronuncie y pueda efectuar la debida información también en estos tres días de votación se se reveló pues que algunos centros de votación ilícitos fueron promovidos por la comisión transitoria por lo que los mismos estudiantes pues rechazaron estas prácticas y decidieron recaudar las boletas que eran falsas y de otro de otra especie con otros nombres de planillas y también se siguió pues por por sacar a los estudiantes o a las personas que estaban en detrás de todo esto hace algunos instantes también la comisión transitoria caminó por algunas facultades y algunos centros de votación pues no no obstante a la debida coordinación entre los observadores la seguridad del campus universitario y del consejo electoral pues no se efectuó ningún tipo de acciones ilícitas ni ningún sobresalto al respecto aunque se especuló durante algún buen tiempo también que en los tres centros de votación hablamos del campus central universitario del cum y del paraninfo universitario se estuvo pues una información preliminar que buses estaban parqueándose por ese lugar no obstante esta información fue desmentida por algunos miembros del consejo electoral universitario esta es la información ven que regreso con ustedes muchísimas gracias cristian martínez desde el campus central de la universidad de san carlos él se encontraba en la facultad de agronomía en donde se está en este momento contabilizando los votos en una de las mesas y bueno nos decía que no se han registrado mayores incidentes sólo los que se pues se dieron durante el fin de semana de estas mesas irregulares que fueron expulsadas durante el proceso también nos dice cristian que el conteo o la el número preliminar de votos aún no se va a revelar había se había programado una conferencia a las nueve de la noche pero esto ha demorado y se espera que tal vez a medianoche ya se tenga alguna cifra de quién puede ser el próximo secretario general de la ae usted veía nada más las imágenes veía estudiantes también veía ex dirigentes de la ae u que en otros años en otras situaciones pues encabezaron el movimiento estudiantil hay retrasos y eso puede generar impaciencia por parte de las de las planillas hemos visto que ahí están los candidatos esperando algún tipo de información esto no debe de preocupar de momento hay que esperar el conteo hay que esperar que no se dé ningún incidente fuera de lo normal pero sin duda hay una expectación de ver qué va a suceder y qué puede salir de todo eso luego del enlace estardo que se debe esperar para el siguiente secretario general de la ae u bueno primero esperemos que esto sea pacífico primero esperemos que sea pacífico o que no se empantan en un proceso legal que se puede ser que esa es una posibilidad esa es una posibilidad y por fuentes que que uno tiene en en diferentes planillas el el temor es que aún está la transitoria pueda apelar pueda cuestionar este este proceso me me parece muy importante me parece fundamental me parece que es correcto y que hayan seis instituciones del de la calidad de las instituciones que están ahí en como pues parte de la observación también me parece a mí muy interesante que el el sistema pues es un sistema colegial es un sistema no es un sistema de voto popular sino es un sistema colegial y yo creo que ahí eso le da en cierta manera para este sistema legitimidad el próximo a próximo secretario al equipo que lleve el secretario de el secretario general de ahora los que están no la van a ir a no van a dejarla ir fácil eso estemos claros no van porque para ellos es es el negocio diecisiete años de 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 haber tenido el control de muchas cosas de parqueos de ventas de 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 todo de de todo lo que está pasando ahí y no es que uno sea pesimista pero uno a veces tiende a creer que cuando suceden estas renovaciones no se hacen de una forma tan fácil siempre hay un un método para trazar esos pero pero en términos del ojalá o digamos ojalá que estas instituciones que están de observación verdad que la presencia y digamos y no sólo la y la fuerza moral pues de esas sea un sea una especie de freno para quienes quieran hacer pero quieran hacer cualquier cosa vamos a ver la la no bueno blindarlo de una forma absoluta desde luego que no 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 se puede pero hay que decir fue precisamente el éxito de los que se enquistaron en este lugar los últimos diecisiete años fue fue que no hubiese elecciones porque y más en nuestra época y más en una población tan joven que todo el mundo tiene acceso a tecnologías que todo el mundo puede digamos transmitir a una velocidad instantánea lo que está viendo es muy difícil violentar los mismos los procesos en sí mismo no digo que sea imposible pero se hace mucho más difícil precisamente porque es difícil meterle manos chucas al proceso vamos a decirlo así preferían que no hubiese proceso una vez que se consigue que haya unas elecciones y que estén esas instituciones detrás y que estén obviamente estudiantes representando las distintas planillas detrás y que haya un proceso si quieres de quejas y de revisión se hace más complicado se hace más complicado esto no es una dictadura vamos a decirlo así que tiene mecanismos violentos para no eso con celulares gente joven y y con ganas de decir lo que está viendo creo que no digo que hay una garantía absoluta pero si se hace más difícil violentar el proceso bueno vamos a una pausa regresamos con el tema seguimos hablando de este proceso histórico 17 años que no se realizaba esta elección veremos qué sucede vamos a una pausa volvemos ah